Hola caóticos, nueva colaboración de Santa Fe Clan, Duki y Peso Pluma. No, no la podíamos perder, pues hay que verlo. Supongo que esto va a ser género urbano. Peso Pluma ya nos ha acostumbrado a colaborar y a tocar diferentes estilos y todos los hace bien. Siempre lo digo, son gente de ahora, son gente jovencica y las letras que nos ofrecen es del mundo en el que ellos viven, del mundo en el que se han movido y lo que ellos conocen y su experiencia vital. Así que vamos a escuchar, vamos a ver qué ritmo nos traen. Duki, argentino y los mexicanos, Peso Pluma y Santa Fe Clan. Que a Santa Fe Clan creo que reaccioné una sola vez y tenía muchas ganas de volver a verlos por el canal. Pero no sin antes, recordaros que si no os habéis suscrito al canal, suscribiros, darle click a la campanita de notificaciones. Si os gusta este tipo de contenido, el botoncito del like, que es el dedo arriba. No tengo vídeos que está ahí, dale al botón del like y... Y ya está, vámonos. Recordaros, una vez más, que por temas de copyright voy a tener que hacer detenciones continuamente durante la canción que aprovecharé para comentar y expresar y preguntar. Play. No son calle. Que sean dos, fierro, que sean dos. Vale, no son calle, es lo que veo aquí. Santa Fe Clan, Duki y Peso Pluma. Hoy vengo de reaccionar a canciones de Residente que son súper profundas, que tienen un rollo que flipo, que me gustan, que a mí me gusta Duki, Peso Pluma y Santa Fe Clan. Me gustan y tengo que ver qué nos cuentan. Pero lo primero ya es el cigarrito, el tequila, creo que hay cerveza por ahí. Y mucho, mucho fajo de billete. ¿Pero esto qué es? Bueno, vamos a seguir y a ver por dónde nos lleva la letra. De primeras os digo una cosa. La base musical me gusta. Este beat que está sonando, este rollo, me gusta. Es un sonido frío, es un sonido agresivo. Ya han empezado con él. Puede ser un grito de guerra, un cántico. Que al final, cuando los artistas lo cantan, el público es muy sencillo que se hagan con él enseguida. Vamos a continuar con ella. ¡Guau! Sí, está reflejando. Según he leído, habla de la vida dura que se puede llevar en la calle. Y está reflejando de alguna manera, ¿vale? Lo que han conseguido, el tipo de vida que llevan, pero que no ha sido nada fácil. Se está mostrando de alguna manera, a veces con lo que se lidia cuando vienes de un sitio concreto o te has criado en un lugar concreto rodeado de ciertos peligros. Así que vamos a seguir viendo y seguir entrando en todo lo que hacen. Santa Fe Clan tiene una voz como muy agresiva, relativamente aguda, pero agresiva. ¡Guau! Agresivos, ¿eh? Me ha encantado ver a peso pluma por al lado, con esa actitud que es un poco relativamente burlesca. Todo lo que es la entonación del principio, con esa forma de hacer lo que es nasal. Es como un poco burlesco. No soy tonto. Me lo puedo hacer, pero no soy tonto. Guau, este tío tiene un flow que flipas. Me encanta y me gusta mucho la voz que tiene Duki. Y ahora tengo que buscar la letra. Estos gallos que me fumo me hacen ver en fotograma. Estoy viviendo en el futuro, ¿ok? Mi vida es Futurama, siempre cuido lo que es mío, dueño de mi fonograma. Escribo tanto que me dicen manos largas o en banyama. ¡Guau! Es que no lo entiendo igual. Hay cosas que cuestan. Estoy facturando el doble que ustedes estando acostado. ¿Estando acostado? O sea... Vale, es que mezclan muchísimo la jerga. Términos en inglés, términos callejeros, que yo no los entiendo y no los conozco. Pero más o menos sé por dónde va. Eso me ha gustado. Si mañana me voy, todo para mi madre. Eso es un detalle bonito. El decir, si me pasa algo... O sea, yo puedo haber sido rebelde, puedo haber tenido una vida X, puedo haber parecido mala gente. En ocasiones me pueden señalar de lo que quieran. Pero tengo mi corazoncito y mi madre se va a quedar por lo menos cubierta. Me gusta mucho el rollo que tiene Duki. Su voz grave, limpia, contrasta mucho con la voz de Santa Fe Clan. Y me gusta porque hace un cambio radical. ¡Guau! Me está gustando mucho. Muy callejera, muy urbana, muy... De lo que os he dicho al principio, de la edad de ellos, de una gente rebelde y de su mundo. De lo que han vivido. Si es que no le puedo pedir que escriban de otra cosa. Lo que me gusta es que escriben y escriben bien. Estoy modo anti dos caras. Ese ego va a estrellarlo como a Lady Di. Dame la bocha, te armo el juego. No sé qué es la bocha. Kevin De Bruyne, no sé quién es. Me gusta popstar, pero punk. Abril la bing. La familia tiene gasto y me gusta pagarlo yo. Bueno, por lo menos es generoso. Mi mamá preguntando cuándo estoy de vacación. La familia tiene gasto y me gusta pagarlo yo. Loco en la cabina cortando dinero. Mi cuenta de banco tiene mucho cero. Voy para donde quiera, siempre hago lo que quiero. Dale un abrazo a mi mamá si un día me muero. Dale, ya no hay quien nos pare. Ninguno me llega, no hay nadie que... Guau, 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 guau. Es que aquí no hay manera de hacer una parada en un sitio porque es un no parar. Me gusta mucho el contraste de Duki con la voz y el rollo que le da cada uno. Tan diferentes. Qué buen clima crean los dos. Muy buena base, me gusta la base. Es un sonido muy rapero. Vamos a ver en qué momento entra Peso Pluma y qué hace, cómo lo hace. Si nos canta algo o rapea. Y a ver cómo lo hace. Vale, salta con el Duki y me la paso toda madre. Se me hizo normal que los pinches perros ladren. Dicen que son, pero no son, no son de calle. Está cantando. Los que me conocéis ya lo sabéis que a mí me gusta la voz de Peso Pluma. Aquí me costaría de reconocer si no me centrasen mucho. La veo menos nasal. No sé si le están dando tips o maneras o clase de canto o algo, pero le veo una voz menos nasal aquí. Yo creo que él tampoco va a cambiar su forma de cantar. Pero a lo mejor quiere mejorar la técnica, no lo sé. A lo mejor me estoy metiendo en un venezolano, pero me está gustando, ¿eh? Buah, me parece que viene momento rap. Es que este tío vale para todo. Está grave el tono, ¿eh? Na, 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 na. Na, 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 na. Es privada la conexión. Aquí estamos. Andamos, fui Louis Vuitton. ¿Ves? Marcas. Que lo que os digo es que muchos de la gente joven canta eso. A los vicios, a las marcas, al dinero y a cosas que para mí son demasiado, demasiado superficiales. Pero es como las películas. Y es como entrar en un mundo que es ajeno a lo que yo he vivido y a mí me gusta. Por eso empatizo, por eso conecto con ellos. Guau, 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 guau. La banda con la mano arriba, que me siga. La voz brutal. Siempre está haciendo tonos que me molan mucho. Canta más que los demás en esta canción. Tiene una voz muy chula. Todo le queda bien. Lo que está haciendo le queda bien. Tiene el flow, tiene el rollo, tiene la actitud. A ver, que son chavales. Si es que son chavales. Esto, esto ya no me dice nada. Pero es que yo ya tengo otra edad. Pero yo cuando tenía su edad también hacía esto. Y me sentía guau. Guau, pero ¿cómo está haciendo eso? Mucho sentimiento en la plática con el viento. Mucha musiquita para que reviente el cantón. Mucho sentimiento. En falsete. Lo está haciendo en falsete. Pero que lo está haciendo súper guapo. Si es que tú cantas y tú afinas. Si no te han puesto aquí autotune de bandera. Lo estás haciendo de lujo, tío. Muy bien. Y siempre me muestra para pensar siempre mejor. Dicen que son, pero no son. No son de calle. Prendemos dos. Suena la tono. No para nadie. Si me voy a prisión. Les encargo a mi madre. Guau. ¿Cómo mola eso? Si me voy a prisión. Les encargo a mi madre. Nunca fue mi intención disparar los metales. Por favor, disparad los metales. Exactamente qué significa. Porque yo puedo tener una idea. Pero quiero que me lo expliquéis. Por si acaso no. Los ganchitos todo volando por el aire. Muy oscuro. El videoclip es muy oscuro. Me ha encantado ese trozo. Que os he dicho que Peso Pluma hacía el falsete. Y debajo había a una o dos octavas por debajo. Un grave que apenas se escuchaba. Pero que estaba ahí reforzando. Y le dando matiz de más misterio. Más contundencia. Nunca fue mi intención disparar los metales. Con la santa. Y con el duco. Pura WP. Pura WP. ¡Chao! Bueno, ahora ya sí. Esto es el final de la canción. Lo he dicho. El clima todo el rato. Clima de película policiaca. Clima callejero total. Urbano, muy rapero. Es una historia de gente joven. Aunque no te identifiques en muchas ocasiones con las letras. Pero es que es lo que canta la gente joven hoy en día. De que van a romper la pista. De que son los bolsos de Louis Vuitton. De no sé qué. Que si soy el más chulo. Que si soy no sé qué. Pero a mí me gusta. Y lo disfruto. Se acaba esto. ¿Ves? Todo el rato es... Policiaco. Pero está muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Y me ha gustado mucho ese final de... Sí, me ha sonado mucho al rap. Que yo conocía al principio. Cuando el rap no llegaba a muchos lugares. Que era como muy underground. Por ahí perdido. Que no llegaba. Y el rap se ha abierto. Se ha abierto por esta gente y por otras personas. Otros que han abierto puertas antes. Y la gente que sigue haciéndola. Y la verdad. Me alegro que el rap y que este tipo de músicas estén ahí. Que os leo en comentarios. ¿A vosotros qué os parece? ¿A vosotros os gusta? ¿No os gusta? ¿Este tipo de música? ¿Os identificáis con ella? Aunque no identifiquéis la letra. ¿Os parece igual que está bien ponérsela para bailar un rato? ¿Para desconectar de nuestras vidas? ¿Qué os parece? Os lo dejo y os leo en comentarios, ¿vale? Un besazo. Chao.